del Distrito de Motupe, saludamos a todos los presentes y a los oyentes de la radio con la paz del Señor Jesús. Amén. En este segundo día de campaña, por los 30 años que cumple nuestra sede nacional, hemos traído un himno para alabar a Dios. El himno lleva por título, Polvo de la Tierra. Polvo de la Tierra Polvo de la Tierra Soy, se me alza de ti, Señor. Polvo de la Tierra Soy, se me alza de ti, Señor. Precio de su vida Soy, con su sangre me compró. Precio de su vida Soy, con su sangre me compró. Señor, Jesucristo, no me desamparé Señor, Jesucristo, no me desamparé En las pruebas y en las luchas Más y más me necesito En la Santa Vida Tú me dices que me amas En la Santa Vida Tú me dices que me amas Has enviado a tu hijo Para limpiar el pecado Has enviado a tu hijo Para limpiar el pecado Sin mirar hacia atrás Sin volver a pecar Vamos, pues, con Jesús Salud al mar celestial Sin mirar hacia atrás Sin volver a pecar Vamos, pues, con Jesús Salud al mar celestial Vamos, pues, con Jesús Salud al mar celestial La palabra de Dios dice En Génesis capítulo 1 y 2 Entonces dijo Dios Hagamos al hombre a nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Entonces, Jehová, Dios Formó al hombre del polvo de la tierra Y sopló su nariz Aliento de vida Polvo de la tierra soy Se me marcha de mi Señor Polvo de la tierra soy Se me marcha de mi Señor Precio de su vida soy Con su sangre me cumplió Desde yo de su vida soy Con su sangre me cumplió Señor, es tu Cristo No me desamparé Señor, es tu Cristo No me desamparé En las pruebas y en las luchas Más y más te necesito En las pruebas y en las luchas Más y más te necesito En la Santa Biblia Tú me dices que me amas En la Santa Biblia Tú me dices que me amas Has enviado a tu hijo Para iniciar el pecado Para iniciar el pecado Sin mirar hacia atrás Sin volver a empezar Vamos pues con Jesús Salud al celestial Vamos pues con Jesús Salud al celestial Vamos pues con Jesús Salud al celestial Aplausos para el Señor Gloria a Dios Aleluya Bendito sea Dios Amén Gloria a Dios Fue la participación Del coro de Señoras de Tubes Ahora pasa el coro De Herbaros Jóvenes de Casma Hermanos Jóvenes de Casma Gloria al Señor Traten de que sus especiales Sea lo más corto posible Porque el tiempo pasa rápido Gloria a Dios ¿Quién vive? ¡Viva Dios! ¡Viva Dios!